Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus lágrimas se mira el cielo, se mira el cielo Y en tus lagrimitas, mi taleñita, se mira el cielo Como dos estrellas, brillan con la luna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, mi taleñita, ya no hay ninguna Achala y mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte mi taleñita de mi querer Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 Y tu pollerita baila en mil lugares Revuelan pañuelos en los carnavales, en los carnavales Revuelan pañuelos en los carnavales, en los carnavales Achala y mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte mi tal leñita de mi querer